salió ésta es bien ok entonces la primera pregunta cuál es la causa del dolor del paciente con imágenes su respuesta ok entonces aquí me pone ya cálculo es la causa del dolor de esta paciente en efecto muchas gracias digamos está bien hay alteración de la relación cortico medular izquierda en caso de ser afirmativo de su respuesta si no terminar esto qué piensa de josé que respondió a usted lo que yo respondí lo mismo que no es posible determinar ya muy bien yo no usted yo puse lo mismo que no era posible entonces no olvidar eso nunca la tomografía del ultrasonido cuando la tomografía es simple pues no permite hacer la relación cortico medular el ultrasonido sí y la tomografía pues de abdomen con contraste también permite la diferenciación entre corteza y médula como habíamos dicho pregunta muy frecuente de los nefrolos principalmente antes que los urólogos pero que nos da información sobre la función renal aquí no se puede ver lo que queremos ver es un riñón pequeño un ovulado pero no necesariamente con una alteración en la relación cortico medular hay una frase derecha dice no terminarlo usted a la camila yo también puse que no hay hidronefrosis derecha muy bien entonces aquí está la tomografía así y lo que tengo que tratar de identificar y la vía urinaria de las que están saliendo del hilo aquel vaso aquel otro vaso que se unen aquí y van directo a la vena cava entonces estos son las venas y la arteria hepática en este caso va por detrás de la vena cava y llega hay que diferenciar entonces la arteria la vena y el ureter que es este y aquí miren aquí va saliendo el ureter es la pelvis renal aquí es del ureter es aquí y para nada no no está dilatada ni la pelvis ni el ureter de ese paciente entonces no hay hidronefrosis derecha hay hidronefrosis izquierda así nos vamos poniendo aquí una nota aquí vamos a poner uno un poquito un poquito muy bien la segunda monta también está bien hidronefrosis derecha no está muy bien hay hidronefrosis izquierda y ya puso que sí nos está señalando donde está la pelvis renal perfecto no entonces aquí cuando valoro en axial la pelvis renal que es justamente esta de aquí tengo una estructura de 15 milímetros de 16 metros de diámetro cuál es el diámetro antero posterior al gris no recuerdo y no recuerdo isabel no recuerdo Isabel Isabel está ahí nuevamente entonces 10.000 eso es claro más entonces hay drone crisis izquierda pues sí muy bien aquí su compañero dijo que sí y fotografió la película de diámetro existe un ureteroliteasis izquierda sí pues ya habíamos dicho esto no vamos a preguntar más estamos señalando el ureter observa usted neumoperitoneo usted jennifer identificó neumoperitoneo jennifer no johanna usted no yo sí puse y compartan las pantallas y comparto ahí justo ya está yo encontré pero ok ya acá está señalando entonces una ventana buena para valorar neumoperitoneo es esta como una ventana pulmonar pero en el abdomen porque ahí puede identificar todo el gas el gas es muy fácil de ver si pongo una ventana más oscura ahí por ejemplo imposible ver porque no sé ni siquiera dónde está la grasa dónde está el aire ahí todavía mejor pero idealmente una ventana para neumoperitoneo puede ser algo así ir buscando, buscando claro aquí el reto es buscar algo de gas que esté fuera de un asa y la verdad es que no hay ninguna ninguna burbuja de gas fuera del asa y claro tratar también de ubicar el gas pues en la zona antideclive que es donde usualmente se ubica el gas muy bien entonces no hay gas en esa hay aire en ese abdomen existe ureterolitiasis derecha Dani ¿usted qué respondió? Doc yo le puse que no Dani Doc ¿me escucha? si no yo puse que no no hay eléctrico de derecha ya usted Diego doctor le coloqué que no ok entonces y esto de aquí ¿qué será? Diego ¿qué serán estos Diego? si tú dices que no es litiasis ureterolitiasis derecha disculpe doctor no lo escuché el corto ¿qué son estos? lo que estoy señalando tú dices que no hay ureterolitiasis son flevitos doctor bueno pueden ser calcificaciones otras relacionadas lo más probable es que sean unos flebolitos no siempre lo son no tienen tanta característica de flebolitos no tienen signo de la cometa no tienen nada es una lúcida central yo dudaría que sean flebolitos pero bueno la cuestión aquí es que no son calcificaciones de tracto urinaria el ureter se inserta más arriba por aquí viene el ureter ok y bueno entonces usualmente es fácil concordirlos pero de esto se trata justamente es el ejercicio seguir el ureter en lo posible tratar de determinar si eso es un cálculo ureteral claro en esta paciente el dolor era izquierdo entonces todo apuntaba además teníamos la respuesta aquí ya sobre su dolor y sería muy raro que tenga calificaciones sin darle molestias en el otro lado entonces no tenía ureteralitiasis derecha muy bien existe líquido libre en la pelvis Romeo usted Sibonet vio líquido libre en la pelvis yo le puse que no usted Johanna Cristina no doc no observe ya no doctor le puse que no nadie puso líquido libre ok ok bueno muy bien ya todos saben entonces descartar asitis en tomografía muy bien ya aprobado eso no hay duda todos pueden descartar ¿identifica usted colecciones en el retroperitoneo? aquí su compañera dijo no ¿de Kevin? yo no encontré tampoco colecciones no ¿Dani? doc yo tampoco encontré lo puse que no ¿Dunia? no no doc yo no la encontré muy bien entonces no había ninguna colección vamos a darme vueltas signos inflamatorios si habían o no habían es posible determinarlos es posible determinar signos inflamatorios es simple claro que sí entonces yo me fijo aquí en la grasa perirrenal miren como está aquí más blanca más blanquita aquí yo puedo verla puedo diferenciar estas zonas hiperdensas en la grasa perirrenal y también periuletral pero actualmente aquí de estriación de la grasa o grasa sucia también se llaman esto quiere decir que tiene un proceso inflamatorio alrededor de esta zona también tomen en cuenta que la paciente tenía campo lleno de bacterias entonces las ureperolideces también están asociadas a infecciones pero aunque no lo sea de esa forma miren aquí como hacen hasta algunas banditas y estriación de la grasa claramente visibles eso es un signo de que hay un proceso inflamatorio entonces este caso es un caso muy típico muy pictórico sobre la presentación de una ureterolideasis está obstruyendo está provocando hidronefrosis hay un proceso inflamatorio y tiene dolor tiene imágenes para hacer diagnóstico diferencial y es más o menos como funciona tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien muy bien este siguiente página ahora voy al siguiente estudiante bueno relación un cortico modular no no creo no no sería mire erica aquí usted dijo que si había como poner como hacer la diferenciación no 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 es posible no es lo mismo que no entonces hay que tomar en cuenta eso bueno ya lo vamos a calificar luego esto pero estas son las respuestas no sé si hay alguna pregunta respecto a esta tarea a este caso alguna duda alguien encontró algo adicional alguien tiene una duda sobre el caso sí doctor respecto a la a los flebolitos cómo diferenciarlos porque se pregunta si la pregunta era si había a nivel de saber que es un flebolito y tener la constancia de que es un flebolito es una cuestión no tan fácil pero uno puede inferir que son flebolitos primero porque están ubicados en la en los trayectos de los plexos hermosos entonces aquí los plexos venosos hay parauterinos paraobáricos entonces usualmente se ubican ahí pero también hay ligamentos paraobáricos ligamentos del canal vaginal o rectal también pueden ubicarse ahí el flebolito usualmente tiene una forma de de una una imagen calcificada pero aquí sí con un centro con un centro de una atenuación diferente esa diferencia de atenuación es decir un centro radiolúcido y la calcificación periférica me puede orientar sobre un flebolito y también un signo de cometa que puede tener un flebolito y que es referencia a un artefacto que se produce en uno de los extremos del alco un alargamiento de la señal ya sea para arriba o más frecuentes para abajo es como un conito y un helado no se los ve tan frecuentemente pero esos signos están descritos para diferenciar tampoco tiene mucho sentido diferenciar frebolitos en sí de calcificaciones parametriales de los tejidos blandos y tampoco tiene mucha sensibilidad la tomografía así que la cuestión es en este caso por ejemplo es diferenciar que esto no se trate de una calcificación de tracto urinario que amerite manejo tratamiento el resto de calcificaciones en la pelvis no se necesitan tratamiento entonces ese es el objetivo principal antes que poder hacer un diagnóstico definitivo que va a ser muy complejo puede haber también una calcificación granulomatosa puede haber una calcificación parasitaria y nos toca hacer diagnóstico diferencial con eso entonces como digo no en sí la la diferencia entre un tipo de calcificación y otro es la clave sino más bien diferenciar todas ellas de una calcificación de tracto urinario ¿alguna otra pregunta? doctor este en el justo en el este ¿le puedo compartir pantalla para indicarle? claro dale aquí en esta parte se sirve aquí en el en la parte inferior hay como algo blanquecinoso ¿podrías también considerar un cálculo o puede ser un artefacto? puede considerar o sea pues este ser un cálculo o un artefacto de imagen no sé porque desde muy baja atenuación y muy pequeñas precursoras de los cálculos que se llaman placa entonces esa de ahí sí es una placa de Randall y son descritas así como lesiones precursoras de una litiasis renal y ya cuando pasan 130 unidades de Homsfield ya se consideran calcificaciones y son cálculos listo gracias doctor sí entonces gracias a ti doctor yo también quería hacerle otra pregunta adelante en cuanto a algo mismo que igual lo señalé ya le comparto la pantalla sí listo entonces aquí en el en el corte axial sería la parte de aquí estos sí serían los flebolitos y que se los puede observar acá igual en el corte coronal pero yo en cambio también las estructuras que ubiqué era este de aquí pues ese también contaría como un flebolito como te digo no te podría confirmar si eso es un flebolito o no es una calcificación que no está en el tracto urinario si estoy así igual tampoco está dentro del tracto no no muévete en el axial y ponte en el mismo nivel de ese calco en el axial estaba aquí entonces mira eso está junto al recto ya entonces ahí se ha calcificado alguna vez me parece que este incluso está fuera del trayecto de las venas de ese está súper abajo ¿no? súper súper abajo es decir a ver qué plano hacemos aquí déjame compartir una pantalla para hacerte un plano apel entonces este está súper abajo súper abajo y con un plano uno puede diferenciarlo hace un plan está muy abajo entonces están las partes blandas ya de abajo del recto de la región perianal vamos a medir exactamente dónde está allí ¿cierto? entonces con un tacto rectal posiblemente estamos de acuerdo ahí estaría el piso pélvico ¿no? en el piso pélvico pero en la parte grasa ahí aquí está equivocado no es junto al recto el recto sería este estos serían los músculos obturadores el creador del ano y este de aquí es el canal vaginal justamente el canal delante debe estar la uretra no sé la diferencia bien sin contraste y aquí a la derecha del canal vaginal hay una calcificación y más acá hay otra ahí están dos calcificaciones del piso pélvico no relacionadas al tracto urinario están muy abajo están muy abajo y muy atrás entonces no tiene ese trayecto de eso se trata este ejercicio poder diferenciarlo uno del otro gracias doctor muy bien jóvenes entonces hay tarea para la siguiente semana la anatomía y vamos a hacer un resumen de métodos de imagen sin más nos veríamos en siete días cuídense que pasen bien gracias gracias Gracias.